de bloquear ayuda con parte del alcalde esta idea? Me parece que hay un hecho incuestionable. No están llegando los suministros y el material a la ciudad y a la Comunidad de Madrid. Nosotros hace una semana ya enviamos una carta al ministro de Sanidad advirtiéndole de las perentorias necesidades que tenemos de material para los servicios básicos de la ciudad de Madrid. Estamos hablando de los servicios sociales, la ayuda a domicilio, la atención a los mayores en su domicilio, que es imprescindible en estos momentos. Los empleados de la funeraria del Ayuntamiento de Madrid, que también están trabajando en unas condiciones muy complicadas. La policía municipal, que está cumpliendo su labor a pie de calle. Los bomberos, el SAMU y tantos funcionarios y personal del Ayuntamiento de Madrid a los que le tenemos que dotar de los medios necesarios. Garantizar el funcionamiento de los servicios esenciales de la ciudad pasa necesariamente por poder tener el suministro de los materiales y los pertrechos que se le han solicitado al Gobierno de la Nación. Por tanto, me limito a acreditar un hecho objetivo. En estos momentos no se está produciendo ese suministro, ni a la Comunidad de Madrid, ni a la Ciudad de Madrid. Y nosotros, desde nuestra perspectiva y desde nuestra responsabilidad institucional, lo necesitamos. Y lo necesitamos ya. Los ciudadanos tienen que percibir que los servicios esenciales del Ayuntamiento, que garantizan más que nunca en estos momentos la cohesión social, no pueden funcionar en condiciones precarias. No le podemos exigir a todos aquellos que están siendo héroes en su día a día que lo hagan sin poder contar con los medios adecuados. Por tanto, solicito de manera inmediata al Gobierno de la Nación que por favor nos dé esos suministros, que entre todos vamos a colaborar, que entre todos vamos a cooperar, que todos tenemos que ayudarnos los unos a los otros, que tenemos que transmitir a los ciudadanos que vamos todos a una, como no puede ser de otra manera en este momento. Pero necesitamos que los héroes que todos los días salen a trabajar para que nosotros nos quedemos en casa, puedan contar con ese material. Me limito a volver a decirle al Gobierno de la Nación, por favor, enviarnos ese material. Lo necesitamos. Estamos al límite. Tenemos que garantizar el funcionamiento de los servicios esenciales de esta ciudad y no podemos esperar un minuto más, porque cada minuto salva vidas. Necesitamos ese material. Paco Arjona, de Radio Nacional.